Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Brandon Peniche reaparece en Televisa. El actor aclaró si su inesperada salida del programa matutino de TV Azteca le provocó algunos problemas con los ejecutivos de la empresa. Recientemente, el actor Brandon Peniche se despidió de Venga la Alegría, esto luego de casi tres años de ser uno de los conductores principales del programa matutino. Ahora y tras abandonar las filas de TV Azteca, el hijo de Arturo Peniche está de regreso en Televisa, la empresa donde inició su carrera como actor, ahora con un nuevo proyecto. Sin embargo, las especulaciones sobre los motivos de su salida de la televisora de la Jusco no se hicieron esperar, por lo que durante su reciente visita al foro de Televisa, Brandon Peniche tuvo un encuentro con varios medios de comunicación y reveló si su inesperada salida de Venga la Alegría le provocó problemas con los ejecutivos de TV Azteca. Además, dio detalles del proyecto que ella prepara con Televisa. Me fui increíble, amo a mis jefes de allá, como lo puse, voy a buscar mi sueño. Así que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí y es una realidad. Nunca hay que morder la mano que nos dio de comer. Estoy sumamente agradecido con ellos. Y bueno, ahora estoy aquí, señaló el actor en su más reciente encuentro con los medios, entre ellos el periodista Edén Dorantes. Durante la entrevista, Brandon Peniche también habló sobre el problema en el que se vio envuelto por promover el voto por el Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral. Sobre el tema, Brandon expresó, Yo creo que todos tenemos la fortuna de poder tener libre expresión y poner lo que queremos y como fue uno de los miles videos que subo a diario, pues qué mal que se tomó de otra forma. El actor también fue cuestionado sobre si fue requerido por las autoridades tras violar la veda electoral. Para nada, como subo mil videos, fue uno más de ellos y simplemente hablo de lo que para mí era importante, como siempre lo hago. Finalmente, y sobre su regreso a Televisa, Brandon Peniche señaló que volverá al mundo de las telenovelas de la mano del productor Ignacio Sada, con quien ya había trabajado en un refugio para el amor, melodrama protagonizado por Surya Vega y Gabriel Soto. Regreso a mi casa, bien contento, la verdad que muy agradecido con la vida, con lo que me está pasando, viene un proyecto muy importante para mí. Es una telenovela con una chozada, hicimos un refugio para el amor y nos fue increíble. Amo a esta producción, nos conocemos perfecto y entonces esperamos que nos vaya muy bien. Finalmente, Brandon Peniche dio su opinión sobre los rumores que apuntan a una reciente reconciliación entre Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz, quienes, como recordaremos, se habían separado por problemas que tuvieron durante la pandemia. Sobre el tema, Brandon expresó, la vida es de altas y bajas, las relaciones humanas son complicadas, así que la decisión que ellos decidan tomar, pues siempre la voy a aceptar. Concluyó el ex conductor de TV Azteca. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.